El sol se cae Atrás de un cerro Brilla de otra luz Así verde Los pozos Ojos que miran desde abajo La velocidad Y las cosas Es como un líquido El sol No termina nunca De escurrir Es como un líquido El sol No termina nunca De escurrir No termina nunca De escurrir No termina nunca De escurrir Cielo se apagó Me salta la cara Se sombra Un guanaco No termina nunca De escurrir Es como un líquido No termina nunca De escurrir 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 No termina nunca No termina nunca De escurrir No termina nunca De escurrir No termina nunca Gracias por ver el video.